El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Seis en punto, buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, gracias por acompañarnos en la presente emisión, saludamos a quienes nos ven en las redes sociales y también a quienes nos siguen a través de la señal en vivo de www.enlacetelevisión.com. A continuación los titulares de la presente edición informativa. La Corporación para los Derechos Humanos, credo, se pronunció ante los señalamientos que hizo un grupo armado al margen de la ley. La Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, credo, se emitió carta para la población civil del Magdalena Medio. Familias del sector del Muelle se encuentran preocupadas debido al desbordamiento del río. Comunidad denuncia nuevamente presencia de semovientes en la vía Yuma. En los deportes, ya está a la venta la boletería para el partido de Alianza Petrolera versus Millonarios. Para este encuentro habrán dos precios en la boletería. Aprenda a realizar trabajos funcionales que le permitirán mejorar su aspecto físico y su salud bajo la asesoría del entrenador personal, la un Henry Morales. Y al cierre, el Colegio Intecoba celebró su aniversario número 26 con diferentes actividades realizadas por sus estudiantes. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. La Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Credos emitió una carta para la población civil del Magdalena Medio. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos emitió una carta abierta a la sociedad civil del Magdalena Medio en la que reitera su rotunda condena ante la violación a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que se ha venido cometiendo contra la población del distrito y sus alrededores. En esta también manifiesta que la expansión y posicionamiento de grupos armados ilegales solo es posible gracias a la alianza, acuerdo y consentimiento de sectores políticos, económicos y militares. Además, asegura que seguirá realizando una vehemente denuncia pública ante los hechos y presuntos responsables de acciones que atentan contra la vida y los derechos de las comunidades en los territorios. Por último, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos hace un llamado a la sociedad del Magdalena Medio a generar una amplia movilización en defensa de la vida de los derechos humanos y la permanencia en el territorio. Asimismo, la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Credos se ha pronunciado en las últimas horas ante los señalamientos que le hace un grupo armado al margen de la ley. Ante la mención que se hace en un video presuntamente de la Autoría de Bandas Delincuenciales de Barranca, Bermeja, en las noticias, llegó hasta Credos para conocer su reacción ante la mención. Nos atendió Ramón Abril. Claro que no es delincuencia común. El llamado que nosotros hacemos como Organización Defensora de Derechos Humanos a las autoridades civiles, militares y policiales, es que se reconozca una problemática de la presencia de un actor armado, un grupo armado ilegal en la región y que sencillamente no se reduzca a simples conflictos por ollas de microtráfico en la ciudad. Yo creo que el problema es mucho más grande y tiene que haber un reconocimiento para que puedan desarrollar las acciones acordes de acuerdo a la problemática que tenemos. Abril se refirió al origen de ese hecho y señaló en particular a un grupo armado y su accionar en una amplia geografía regional en esta zona de la patria. Este año hemos presentado cerca de 18 comunicados o pronunciamientos públicos, hemos presentado tres boletines y un informe en el cual damos cuenta de cómo ha sido todo el proceso de expansión de las autodefensas gaitanistas de Colombia en toda la región del Magdalena Medio, pero además cómo esto genera un control tácito efectivo en todo el territorio y en especial en la ciudad de Barranca, Bermeja. Indicó que la reacción de dicho grupo armado obedece a las denuncias que sobre su accionar ha hecho Credos. Pues lo que nosotros decimos es que sencillamente es una respuesta ante las graves denuncias que ha elaborado y que ha presentado públicamente la corporación ante el gran avance y expansión de grupos herederos del paramilitarismo de la autodefensa gaitanistas y su interrelación entre sectores políticos, económicos y militares en toda la región. Por supuesto que lo que nosotros hacemos es una denuncia pública y no vamos a dejar de hacerla. Indicó Abril que una paz total como la propuesta por el gobierno nacional de Gustavo Petro en medio de este ambiente hostil hace difícil el proceso. Creo que es difícil, es difícil el llamado que nosotros hacemos a la solución política y negociada y sencillamente lo que le estamos diciendo a los grupos armados ilegales es que se firme un acuerdo humanitario para el cese multilateral al fuego y las hostilidades. Recientemente este 21 de octubre vinimos de una audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos en alianza o digamos al tiempo del lanzamiento de la mesa humanitaria del Magdalena Medio y el acuerdo humanitario en el cual decimos que en el marco de la confrontación se tiene que sacar a la población civil y a sus bienes de la guerra y que este es el primer camino para comenzar a construir la paz total. Se dijo finalmente que ante estos señalamientos y amenazas, Credos adopta sus medidas de seguridad pero le exige al Estado la debida protección. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agenda en su cita, visita en www.cron.com.co El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, participó de la Junta Directiva de Cor Magdalena realizada hoy en Barranca Bermeja. Vamos a hacer inversiones en todo el país para atender la ola invernal a lo largo de todo el territorio nacional. Tenemos desde Palacio centralizado todos los esfuerzos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y todos los ministerios aportando cada uno lo que corresponde, vivienda, salud, en fin. Y en lo que hace al Ministerio de Transporte tenemos el sector unificado para atender las emergencias a través de las concesiones, a través de nuestros operarios, de nuestra maquinaria amarilla. Tenemos previsto por ahora más de 400 mil millones en recursos, en lo que hace hay vías y en las concesiones tenemos lo necesario de equipos para todo lo que tiene que ver con la concesión como con las vías al terreno. Ministro, el proyecto de la recuperación de la navegada del río Magdalena, ¿cómo se va a seguir? ¿Se va a intentar? Bien, ustedes bien saben que cuando terminó el gobierno anterior había fracasado en dos ocasiones el proyecto. Nosotros asumimos y hemos venido trabajando a través de la ANI en qué vamos a hacer. Por ahora hay una decisión, vamos a separar el tragado y el tema de la navegabilidad del río. Y estamos por definir, uno, con el tragado, hacerlo a través de Cotecmar, que es nuestra empresa, la Armada, y otro, lo que es la navegabilidad, por definir si lo hacemos como iniciativa privada o como una... ¿Y los recursos están asegurados? Los recursos están asegurados. Como están asegurados, que es el presupuesto que va a aprobar ahora Cor Magdalena de más de 200 mil millones para el tragado y la navegabilidad del río durante el 2023 y los recursos de lo que queda del año 2022 ya fueron aprobados e incorporados al presupuesto de Cor Magdalena la semana pasada. El desbordamiento del río Magdalena tiene afectadas a varias familias del sector del muelle en la Comuna 1 del Distrito. A Enlace Noticias llegó la denuncia de un habitante del sector del muelle Comuna 1, donde manifiesta preocupación debido al desbordamiento del río, ya que varias casas de este lugar se están inundando. La comunidad del muelle de la Comuna 1, le hacemos un llamado a nuestras secretarías y entidades competentes para que atiendan lo que se está presentando acá en el sector con respecto a lo del agua, ya que el río se está desbordando y las casas, ya algunas casas se están inundando, pero por parte de la alcantarilla, se está devolviendo el agua del río, está entrando por las alcantarillas a las casas y al sector del muelle. De la 50 con primera A es donde está la problemática. No hay basura en las rejillas, no hay basura porque ya se censuró la comunidad, no baja el agua. La comunidad le hace el llamado a las entidades competentes para que atiendan esta problemática que pone en riesgo la tranquilidad de estas personas. La comunidad denuncia nuevamente la presencia de semovientes en la vía Yuma. Comunidad nuevamente denuncia la presencia de semovientes en la vía Yuma, manifestando que esto pone en peligro la vida de los conductores que por allí transitan y también la de los animales. Nuevamente tenemos el ganado sobre la vía. Aquí estamos en el intercambiador. Vemos nuevamente, vamos por acá, nos encontramos nuevamente con este panorama. nuevamente el ganado sobre la vía, exponiéndose a causar un accidente. Ganado sin control, totalmente sobre la vía. Se espera que las autoridades competentes tomen control sobre esta situación que ha sido denunciada en varias oportunidades por la comunidad. Recordemos que ya se han presentado accidentes fatales por esta razón en la vía. Cerrada se encuentra la vía Landazur y Cimitarra por derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias de las últimas horas. Se prevé que el retiro del material puede durar hasta tres días. Derrumbes por las fuertes lluvias en la troncal del Carare mantienen restringido en su totalidad el paso por la vía, dejando incomunicado a los municipios de Landazur y Cimitarra y Puerto Araujo, en el municipio de Santander. Según reporte de Invías, la emergencia se registra en el sector Puerto Araujo-Landazur y kilómetro 43 y 52, por lo que incitó a los usuarios a utilizar las vías alternas Bucaramanga, San Gil, Socorro, Oiva, Barbosa, Tunja y Bogotá. Según información suministrada, los trabajos con maquinaria amarilla para retirar las enormes rocas y el lodo del tramo vial podrán tardar aproximadamente tres días. El alcalde, Henry Riaño, de Cimitarra, se refiere al derrumbe de la vía que tiene incomunicado a su municipio con Landazur y en la troncal del Carare. Sí, ya hemos hecho una articulación con gestión de riesgo departamental con el señor gobernador para atender y mitigar la problemática que viene por ejemplo debido a la oleada de Bernardo Tereza. Realmente la Escuela del Valiente es un punto que en todos los tiempos de inundación vamos a tener esa misma problemática. Lo que se está buscando con la Secretaría Departamental que es la que es encargada y la que tiene que tomar acción al frente es la reubicación del centro para poder que esto no ocurra en cada oleada de Bernardo. La magia de Halloween se siente en viva. Este 29 de octubre visite y disfrute de cuatro zonas de diversión con Pau Patrol de tres a seis de la tarde en la plazoleta del cuarto piso con sorpresas y los mejores disfraces en un ambiente seguro y emocionante. Los invitamos a visitar nuestra página en internet www.enlacetelevisión.com donde ampliamos otras noticias de su interés. Hacemos una primera pausa, ya volvemos con más información. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Promociones de aniversario en autoservicios La Quinta Milodoy Pack 6,900 pesos Aceite de girasol oleo cali 8,400 pesos Toalla de cocina favorita 45 hojas 1,000 pesos Límpido regular 5,500 pesos Detergente Fab en polvo floral 16,990 pesos Celebra el aniversario 33 de La Quinta Y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 Por mercados mayores a 70,000 pesos Que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras Más frutas y verduras Y participe en el sorteo este 28 de diciembre La Quinta Siempre premiando tu fidelidad Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad A los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy Con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas Este 28 de octubre desde las 8 de la noche Salón a pie ahí del Club Infantas Valor de entrada 25,000 pesos Punto de venta de información en la sede principal Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Celebra con nosotros el aniversario número 33 de Autoservicios La Quinta Desde el viernes 28 de octubre al 20 de noviembre de 2022 Tendremos 60 premios semanales Ofertas, descuentos y mucho más Para celebrar nuestro aniversario La Quinta Donde su platica rinde mucho más Gn Proyectos S.A.S. Construcciones les trae Valle de Argelia Un proyecto pensado para ti 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños Aplica en todos los subsidios de vivienda No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia Valle de Argelia Hacemos realidad tus sueños En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa, somos una familia En el Colegio Luis López de Mesa orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes Descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas En nuestro colegio formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente Que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests leave as friends Solidaridad y compromiso Honestidad, liderazgo Eres la energía que impulsa este territorio La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia Por eso te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja Y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona En ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella hija del sol Sabías que Barranca Bermeja no solo es el corazón sino el nuevo destino de inversiones de Colombia Pues te contamos que en eso es lo que estamos trabajando Por eso nos creamos una feria la cual denominamos Barranca Bermeja Destino de Inversiones Que se estará desarrollando el 2, 3 y 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Expo Eventos Y es que tenemos todo para que Barranca Bermeja sea el destino de las oportunidades Somos turísticos, portuarios, industriales, multiculturales y biodiversos Esta feria solo busca promover alianzas estratégicas con propios, nacionales e internacionales Que permitan fortalecer los diferentes sectores económicos del distrito Promociones de aniversario en autoservicio en la quinta Suavizante Suavitel Primaveral 6,990 pesos Crema Dental Colgate Triple Acción 15,990 pesos Jabón Protex Vitamina 6,500 pesos Queso Crema Alpina 3,390 pesos Harina de Trigo Haz de Oro 1,100 pesos Movilízate con Comultrasan Hogar Y muévete a tu ritmo Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility Además tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio Ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan Hasta 36 meses Seguro de vida gratis Sin cuotas de manejo y venta de SOA Calle 49, número 1613, frente al Parque Infantil Cárguese de regalos en Vestec y prepárense para la temporada más hermosa del año Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines, impresoras y otras cosas Visite Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad Autoservicio La Quinta sorteará un carro cero kilómetros por su aniversario número 33 Autoservicio La Quinta está de aniversario número 33 Y premia a todos sus clientes con grandes descuentos del 28 de octubre al 20 de noviembre Y el gran premio mayor, un Renault Logan 2023 cero kilómetros Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta Queremos invitarlo este 28 de octubre a nuestro gran aniversario número 33 Los esperamos para que nos visiten en todas nuestras tiendas Y puedan participar de estas grandes ofertas que hacemos pensando en ustedes Adicional, como todos los años, traemos nuestro gran premio mayor Un vehículo cero kilómetros, un Renault Logan 2023 Que lo rifaremos este 28 de diciembre del 2022 Presten mucha atención a los requisitos que debe cumplir Para poder participar en el gran sorteo de un carro cero kilómetros Este 28 de diciembre de 2022 Y cómo participar en nuestro gran premio mayor La mecánica es por compra de 70 mil pesos Que incluyan tres marcas patrocinadoras Más frutas y verduras pueden participar en el gran sorteo de nuestro vehículo cero kilómetros Este 28 de diciembre del 2022 Recuerde que entre más compras realice, más oportunidades tendrá de ganar este gran premio mayor Que sortea Autoservicio La Quinta Donde su platica rinde mucho más En otras noticias, con éxito se llevó a cabo el sexto seminario de región, paz y comunicación Organizado por el Instituto Universitario de La Paz Se realizó el sexto seminario de comunicación del Instituto Universitario de La Paz Denominado Ciudad, Región, Paz y Comunicación En la Escuela Normal Superior Cristo Rey Nos encontramos realizando la sexta versión del seminario Que tiene como tema fundamental el área organizacional Tenemos invitados nacionales, invitados regionales e invitados locales Y pues es de gran importancia seguir fortaleciendo estos espacios para los estudiantes Y que puedan obtener y poder captar todas las temáticas que cada uno de ellos nos están presentando en estos momentos Para su diario profesional, personal y por qué no a nivel interno en donde estén cada uno de ellos Desempeñándose como profesionales o futuros profesionales Este seminario contó con la participación de invitados nacionales, regionales y locales Quienes resaltaron el tema fundamental como fue el del área organizacional La importancia es poder fortalecer y que los estudiantes conozcan otra área de la comunicación Ya que el perfil del comunicador social Unipaz está enfocado en el área del desarrollo Pero no dejamos a un lado de que el comunicador social tiene o se desempeña en diferentes áreas Como medios, organizacional, todo lo que hoy en día compete al área digital Entonces en esta versión quisimos incorporar toda el área organizacional Trayendo diferentes ponentes para que puedan fortalecer esas temáticas La coordinadora Eliana Andrea Díaz resaltó que estos espacios son de suma importancia Para los estudiantes tanto a nivel personal como profesional Desde la Secretaría de Salud se reportan 41 casos activos ante COVID-19 en la ciudad de Barranca Bermeja Según los datos recopilados en Barranca Bermeja desde la Secretaría de Salud Esta última semana, entre el 21 al 27 de octubre No se reportan personas fallecidas por COVID-19 en Barranca Bermeja Y se notifican 16 personas que lograron recuperarse de la enfermedad Sin embargo, tres nuevos casos positivos reportados en mujeres Para completar un total de 41 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja el día de hoy Se espera la recuperación satisfactoria de estas personas Y se advierta al resto de la ciudadanía frente a los riesgos que aún se corren para adquirir el virus Se recuerdan las recomendaciones de mantener el uso del tapabocas Y guardar los protocolos de bioseguridad como el distanciamiento y aislamiento En caso de considerar tener síntomas de gripa La empresa electrificadora de Santander mediante información institucional Da a conocer el servicio de atención preferencial a constructores Contamos con un medio de comunicación directo entre la electrificadora de Santander Y todos los actores de la actividad edificadora El canal constructor Con el cual fortalecemos el relacionamiento Y damos atención privilegiada a los constructores de la región Nuestro principal beneficio es una atención preferencial a los constructores Mediante una atención integral que nos permite un acompañamiento Tanto técnico como comercial a todos los proyectos De acuerdo a sus necesidades Para esto hemos dispuesto un recurso profesional y una hoja de ruta Que nos permite mediante visitas en terreno en el sitio del proyecto Y mediante visitas administrativas en la constructora Poder hacer ese acompañamiento que nos permita orientarlos De acuerdo a lo que requieran de cara a los procesos de electrificadora de Santander La interacción bidireccional entre ESA y sus usuarios siempre será importante Por tal razón nacen este tipo de iniciativas Bueno la invitación es que construyan con ESA Para eso nos pueden contactar mediante nuestro buzón Que es constructores.com.co Nuestra línea de whatsapp que es 317-437-6499 Y allí con gusto los atenderemos y daremos el acompañamiento que requieran Este programa va dirigido a todos los actores del sector constructor Tanto a la constructora como al contratista y al electricista Con el canal constructor ESA quiere que los constructores sientan mayor cercanía con la empresa Esa energía que transforma El Liceo Bilingüe Rodolfo de Reginaz sigue posicionado como uno de los mejores Colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país Una educación para la ciencia y la investigación Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática Inscripciones abiertas Hacemos una nueva pausa en enlace de noticias Ya regresamos con los deportes Promociones de aniversario en autoservicio La Quinta Salchichón Premium La Fazenda 17,800 pesos Salchichón Cerverón y Zenú 14,150 pesos Papel Higiénico Scott de Rindemax 11,500 pesos Toalla Cotex Nocturna Tela 13,990 pesos Duopac Losa Cream Limón Blancox 7,490 pesos En Proarranca Bermeja con el respaldo de ProColombia Estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Romy Son Damián Cantante de los Embajadores Vallenato Quiero recomendarle el Centro Naturista Gotas que curan del doctor Álex Alberto García Te cuento porque hace poco, muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies Gracias a gotas que curan del doctor Alberto Llame y separe su cita llamando al 316-827-9046 Álex Alberto García Gotas que curan En Barranca Bermeja tenemos todo para que inviertas en ella Nuevo POT Estatuto Tributario Actualizado Zona Económica y Social Especial Gestora Catastral El corazón de Colombia es un destino de oportunidades El lugar en el que muchos confiaron que invertir es para siempre Un distrito que es portuario, industrial, turístico y biodiverso Estamos listos para conectar con tus negocios Te invitamos a Barranca Bermeja Destino de Inversiones Un evento con expertos que te contarán que la hace atractiva para la inversión Del 2 al 4 de noviembre Te esperamos en Expo Eventos En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225 Instituto Antonio Nariño Pañal Hogis Actic Sec, etapa 4, 22 mil pesos Harina Pan Perlada, 3 mil 700 pesos Avena de Ojuela Don Pancho, extra contenido 3 mil 600 pesos La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia Renovando el mundo Eres la energía que impulsa este territorio La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia Por eso, te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad E invertimos para incentivar la generación de empleo Y el progreso de las comunidades barranqueñas Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida Se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja En esa, iluminamos cada momento de tu vida Y el futuro de la región Contigo, brilla el magdalena medio y la bella hija del sol Liceo Blumwe, Rodolfo y Reinas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos Ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios Pulsamos el amor por nuestra tierra La región y la diversificación de nuestra economía A través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial Ayudan a crear mejores condiciones de negocios Y a tener mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno para nuestros habitantes En una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra ¡Cuidémosla! Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega la energía deportiva a Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía Al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiense a energía solar Escriban al 307-97-6403 Y soliciten su cotización Innova Solar SAS Para este sábado hay previsto juego de Supercopa de Microfútbol Entre Barranca Bermeja FC y Nariño FC En el Coliseo Cubierto Luis Francisco Castellanos Tenemos un gran reto este sábado Y es revertir el marcador adverso Que tuvimos hace ocho días en Pasto Jugando de visitante en el partido de ida Esta vez Nariño viene hacia nosotros Llega para definir la serie El que gane esta llave pasará a la semifinal Es decir, se meterá entre los cuatro mejores equipos de la Superliga Nosotros tenemos toda la intención Tenemos todo el punto de honor Sabemos que no va a ser fácil Pero tenemos el microfútbol Que nos da la esperanza de poder revertirlo Por eso invito a todos los barranqueños De verdad, esto es un proyecto de Barranca Bermeja Estamos sacando la cara por nuestra ciudad Hay que acompañar al equipo Este sábado a partir de las 7 de la noche En Coliseo Luis F. Castellanos Para darle esa fuerza que necesitan los jugadores Para poder sacar adelante este partido ¿Una de las figuras que integran este equipo quiénes son? Bueno, acá hay figuras de planta Como está Jair Medina Que viene de una lesión Y esperamos tenerlo para el partido Está Jesús Rodríguez Que hace parte de la cantera Romel Conteras Que también hace parte de la base que tuvimos hace muchos años Cuando el equipo lo integraba a Media Selección Colombia Lo más importante acá Y es lo más significativo Es que todos los jugadores son de Barranca Bermeja El equipo está plagado de jugadores de Barranca Bermeja Y esperamos que la gente los acompañe Y el rival fuerte Sí, el rival fuerte en estas instancias Los cuartos de final ya son instancias definitivas Son instancias donde cualquier cosa puede pasar Por la categoría de los equipos Nosotros de verdad tenemos la esperanza De que el equipo pueda imprenderse De esa categoría que siempre lo ha mantenido En instancias definitivas Sabemos que no es fácil Pero lo vamos a lograr Los muchachos están concientizados Se trabajó duro durante la semana Precisamente para conseguir un buen resultado Y meternos en las semifinales Que sería algo histórico para el equipo ¿Vete a la invitación entonces? Quiero convocarlos Para que nos acompañen Este sábado En el Coliseo Luis Efe Castellano A las 7 de la noche Es importantísimo Que la gente Que vaya con las bucucelas Con sus cánticos Que los jugadores sientan Que sí vale la pena Luchar por esta camiseta Las ventas de las boletas de apoyo En Nazaro Mapoyo En Distrito 19 En las taquillas del Coliseo El día del partido Aprenda a realizar Trabajos funcionales Que le permitirán mejorar Su aspecto físico Y su salud Bajo la asesoría Del entrenador personal Lam Henry Morales Hola y seguimos Con más actividad física Más trabajo funcional Para todo el cuerpo Trabajo de muslos Glúteos Estas estocadas laterales Son buenísimas Para fortalecer la cadera Glúteo medio Menor y mayor Los aductores Pero sin dejar de trabajar También la parte superior Los hombros Así que Vamos a hacer estocadas laterales Y hacemos press de hombro Pies completamente juntos Que es nuestro punto de partida Y vamos a hacer la estocada Hacia un lado Teniendo en cuenta Siempre controlar la espalda Erguida El abdomen adentro Para desplazar la cadera Un poco hacia atrás Así que empezamos 3, 2, 1 Dianita 1 Y press de hombro 2 Press de hombro 3 Press de hombro 4 5 6 7 Mucho contra La espalda 8 9 10 Vamos con otras 6 más 1 2 5 6 Y descansamos Este ejercicio que acabamos de hacer Con 16 repeticiones 8 derechas 8 izquierdas Lo podemos realizar 4 o 5 series Si es un ejercicio excelente Funcional Te sube la frecuencia cardíaca Fortalece tu tren inferior Y tu tren superior Ya está a la venta La boletería para el partido De Alianza Petrolera Versus Millonarios Para este encuentro Habrán dos precios En la boletería Está todo listo Para que se discute La fecha 20 De la Liga Betflady Mayor En el Estadio Daniel Villa Zapata Este domingo 30 de octubre La boletería Para este encuentro Tendrá dos valores Dependiendo la forma de compra El primer valor Es de 30 mil pesos Si se compra De forma virtual Y el segundo Es de 40 mil Si se adquieren Los puntos de venta Autorizados Es de resaltar Que estarán habilitadas Las dos tribunas Del estadio Daniel Villa Zapata Para que los amantes Del fútbol Disfruten de este encuentro A partir de las 4 de la tarde La institución educativa Intecoba Celebra en esta fecha Su aniversario Número 26 Allí se encuentra Nuestro periodista Pedro Severiche Con los detalles Pedro Adelante Buenas tardes El colegio Intecoba Celebra sus 26 años Al servicio De la comunidad Barranqueña Por lo que han venido Realizando distintas actividades En el marco de esta importante fecha Estamos cumpliendo 26 años De vida institucional Muy contentos Porque son 26 años Aportándole a Barranca Bermeja ¿Qué actividades han cumplido? Bueno, hemos realizado Varios actividades Dentro del marco De los 26 años Actividades de tipo deportivo Estamos en las finales De fútbol En las finales de juegos También de intercursos En primaria Estamos en este momento En una exposición De muralismo Muy hermoso Organizado por la profesora De arte Y los estudiantes De grado décimo Del colegio Intecoba Vamos a tener También muestra cultural Esta tarde Tuvimos un momento También de acción de gracias La parte espiritual Es otra dimensión Que también impulsa El colegio Intecoba Tenemos bailatón Tenemos concurso Ortografías Para los niños de primaria Y el Spilling Bee También para los niños De secundaria El día de hoy Se desarrolló La actividad de exposición De murales Hechos por los mismos estudiantes En el que por supuesto Son ellos los más emocionados Bueno, es un trabajo Pedagógico Que viene desarrollándose Desde comienzos Del mes de septiembre Con los estudiantes De décimo y once Del colegio Intecoba De la jornada A Desde la asignatura De educación artística Se plantearon proyectos Con la visión De los jóvenes Frente a la realidad Que los circunda La primera vez Que tenemos la experiencia Que la profesora Se le ideó Por hacer esto Al último año Una experiencia muy linda Compartimos con nuestros compañeros Pues aprender A juntarnos más Yo no sabía Que tenía esa capacidad De dibujar tan grande La verdad Un mural de un metro O dos metros de alto Es una obra muy grande Para nosotros Pensamos que era un reto Pero nos fue muy bien Y acá están los resultados Felicidades al colegio Intecoba Y a todos sus estudiantes Por esta exposición Y por sus 26 años De vida institucional Con esta información Nos despedimos A ustedes Gracias por acompañarnos Nos vemos mañana sábado En nuestra emisión De las 12 del mediodía De fin de semana Que tengan todos Una feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias!